Bienvenidos a MAGA en 3 minutos, lo más completo del acontecer agropecuario. Quédese con nosotros para saber las notas que tenemos preparadas para usted. Iniciamos. El MAGA reforzó las medidas sanitarias en el territorio guatemalteco ante la confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena H5N1 detectado en aves silvestres en el caserío Motaguía, aldea Alquetzalito, municipio de Puerto Barrios y Zabal. Algo que debe quedar totalmente claro es que no existe ningún caso de influenza aviar del tipo H5N1 en explotaciones tecnificadas o producciones de traspatio, conocidas también como producción familiar. A raíz de este caso hemos declarado un estado de emergencia zoosanitaria en todo el territorio nacional. Esto permite facultar al personal del Ministerio de Agricultura para retener cualquier ave o lote o productos avícolas de dudosa procedencia. El MAGA reitera que el trabajo conjunto con productores organizados permite garantizar el consumo de productos avícolas, además de fortalecer la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. El trabajo que realizamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, que ha sido un esfuerzo de muchos años, es precisamente hacer esos cordones de vigilancia en el estado de traspatio de las comunidades para prevenir que no se traslade a la industria avícola y que sigamos garantizando la seguridad alimentaria. El MAGA ejecutó un proyecto para restaurar y ampliar los ecosistemas manglares. Se han beneficiado a 120 pobladores de manera directa y 600 de forma indirecta de Tazisco, Chiquimulilla y Guanagazapa en Santa Rosa. Ahora que salió este proyecto, pues nosotros estamos entusiasmados y estamos tratando de recuperar estas áreas que fueron degradadas por incendios. Esta fue degradada hace más o menos 15 años y nunca se recuperó. Esperemos que con esta mano que le estamos echando al mangle pueda otra vez haber mangle en esta área. Los pobladores recibieron un incentivo económico de 100 quetzales diarios por realizar actividades de limpieza, habilitación de canales y la instalación de chinampas con una base de bambú y rellena con lodo donde se siembra un nuevo mangle. El MAGA entregó a la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA ocho variedades de melocotón cuyas plantas ya se encuentran en etapa de producción. Una de las características de estas especies traídas de Brasil y México es que están sembradas a 1,400 metros sobre el nivel del mar y se producen en etapas más tempranas que algunas de las variedades existentes en el territorio nacional. El objetivo es abrir una ventana de producción en Guatemala con estas variedades. Para ello, estudiantes de la ENCA son capacitados por personal del MAGA en el cultivo y cuidado de este fruto. Según el Departamento de Fruticultura del MAGA, actualmente se encuentran realizando pruebas en varios departamentos del país, sembrando a 1,000 metros y hasta 800 metros sobre el nivel del mar para evaluar su desarrollo y aumentar la producción de melocotón en el país. Hasta aquí llegamos con la información. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.